Ahí la vemos a Mónica y a Sandra, su hija, ¿no? Sandra Mianovic. Que era la hija del corazón por parte de él, que no tenía hijos. Claro, no tenían hijos. Contaba ella que Mónica, acá en Danvers, que en el año 98 se fueron a cubrir el Mundial de París, en París, y ahí le propone casamiento. Entonces ella le dice, pero ¿tantos años vamos a casarnos? Sí, dice, porque en una época donde todos se descasan, casarse es un motivo de compromiso y de algo serio. Mónica era siete años más grande que él. Sí, o sea, ella tiene 87, él tenía 80 y una relación de más de 45 años. Más de 40 años, sí, una relación muy linda, decidieron irse al campo. Podrían haberse ido trabajando en la televisión. Se retiró en el 2003 los dos. Claro, tienen un campo en San Pedro. ¿Vendían naranjas? Vendían naranjas, exactamente. Bueno, la verdad que es muy triste la despedida, todas las despedidas son tristes. Ahí está. ¿Saguramente va a hablar? ¿O cantar? A ver, pone un poquitito. Unos días antes, pero cuando ya salía, estoy a punto de vivir la mejor muerte en el andén. Me espera mi familia para darme la mano. Y después se subió a su escritorio en la calle Salta y se sentó en ese escritorio que era de su tío, Facundo Larrondo. Y se puso a escribir. Él necesitaba organizar y escribir y decir todo lo que pensaba. Y fue... Noe, vení acá vos. Por favor. Dale coraje. No importa, pero si llora, no importa, no pasa nada, lloramos todos. Entonces él escribió esto y yo calculo que lo mejor que podemos hacer es despedirlo escuchando lo que él escribió. Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Impactante. Y qué valentía para enfrentar lo que venía, ¿no? Bueno.